No todos los clítoris son iguales, ni están a la misma distancia, el clítoris de la uretra, de la entrada de la vagina, entonces esa distancia y esos cambios anatómicos hacen que los estímulos sean diferentes, placenteros, en unas mujeres y en otras, una más la presión, otra más la fricción, otra más el lateral, una más en sentido antero-posterior, ay qué técnica se me ha ido eso, de adelante y atrás. De adelante y atrás, eso sí que no se me había pasado nunca por la cabeza. De adelante y atrás no, por encima del clítoris, porque depende de cómo sea, si tiene una angulación más grande, más pequeña, si el clítoris está más orientado, hacia el frontal o hacia abajo o hacia arriba, entonces fricciona, mira. No es lo mismo, que tú tengas el glande así, lateral, te mola a que lo tengas así de frente, a lo mejor de frente lateral te resultas hipersensible porque está justo la puntita del glande hacia adelante. Vale, me doy cuenta de que yo soy la primera, vale. Puede molarte porque das en el cuerpo, no directamente, la puntita del glande. Esta soy yo. Sí, sí, y por eso la hora de masturbarte. Ayer le mola un mogollón y hay gente que no le mola nada. Claro. No, no, a mí que me hagan así, se me electrocuta el cuerpo mal, no en el buen sentido, sino en plan, te pego. Es que el clítoris, claro, hay gente que la estimulación directa le es muy molesta y necesita más una estimulación indirecta, a lo mejor, como eso, como lo que he dicho yo, ¿no? Como flotar más por la zona de los labios para que indirectamente lo estimulen, pero no directamente, ahí como si fuera tocar el botón, el timbre y ahí rin, 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 rin. Y depende del momento también, hay veces que necesitas más estimulación y luego sí que puedes llegar más a la estimulación más directa del clítoris porque tú estás más excitada. Entonces depende también del momento. Totalmente, porque cada una necesitamos nuestras técnicas, o sea, yo como que siento que tengo como, por el momento de Venus me va súper bien, luego no sé qué, sabes, o sea, que quiero que cada una tiene como unas técnicas porque el clítoris es como diferente. Gracias, claro, porque buscamos ahí maneras... Por eso lo importante era investigar y... Totalmente.